La mano está en la mano, los hermanos ya no se deben pregar, es momento de capacitar. Es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar, es tiempo de saber que mi perdón, es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar, es tiempo de saber que mi perdón, es tiempo de cambiar de la mente de todos, el odio por amor. Es tiempo de cambiar, 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 Es tiempo de cambiar de la mente de todos El odio por amor Es tiempo de cambiar de la mente de todos El odio por amor Es tiempo de cambiar de la mente de todos El odio por amor Es tiempo de cambiar de la mente de todos El odio por amor Es tiempo de cambiar de la mente de todos El odio por amor